En plena cuarentena por el coronavirus, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic se enfrentaron en un peculiar reto de dominadas, aunque ambos jugadores no tuvieron contacto en persona pues todo se desarrolló a través de Instagram. El primer reto lo mandó el mediocampista francés que le demostró a Ibra los trucos que sabe hacer con el esférico. Por supuesto hubo respuesta del delantero sueco que no se dejó impresionar con las habilidades de su amigo y ex compañero del Manchester United, donde se conocieron. No está mal para ser tan alto como tú eres, pero déjame enseñarte esto, le dijo Zlatan a Pogba para de inmediato compartirle el video con un repertorio de filigranas y portando por cierto una camiseta de Los Ángeles Lakers. Actualmente Pogba aún sigue en los Red Devils, aunque en las últimas semanas se le ha relacionado con el Real Madrid y la Juventus, mientras Zlatan ahora defiende el escudo del AC Milan después de probar suerte dos años con Los Ángeles Galaxy en la MLS. Dale un vistazo al reto completo para que tú decidas quién te deleito más la pupila con sus dominadas. ya que nos encontraste la vida aquí ah 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 ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!